¡Hey! ¿Qué onda a todos los coyotes y coyotitas que deambulan por este mundo del YouTube? Yo soy Alan Saipira y amigos, bienvenidos a la tercera temporada de Deambulando. Se nos pasó un año de volada, se nos pasaron dos temporadas en un 2x3, pero bueno, ya estamos aquí con nuevos lugares que a ustedes les gustan, con nuevas sorpresas y con lo mejor de todo, amigos. Con una nueva chofer, porque ya saben que la anterior manejaba de la fregada. Así que bueno, le metimos un poquito más de inversión. ¿Mentira? ¿No nos alcanzó para más? ¡Por un demonio lo que faltaba! Y sigue estando la gloriosa Sally Venet. Así es, no te vas a librar de mi tan fácil. Lo sospeché desde un principio. Bienvenidos a una aventura más. Hoy nos fuimos a un poquito más al fondo de Ciudad Neza. Venimos aquí por la Avenida Floresta a probar. Dicen que la torta más grande de Neza. Más de un kilo la respalda. Esto es de Neza para el mundo en las tortas del Dr. Tocino. Coyotes y Coyotitas y nos encontramos llenas en mediaciones de la Colonia Reforma. Y justamente aquí en la Avenida Floresta, antes de llegar a Sur 1, se encuentran las famosísimas tortas del Dr. Tocino. Señor malvado Dr. Tocino, para ti. Ya nos las recomendaron y sobre todo porque aquí presumen de tener la famosísima torta El Niño Pobre. Y les estoy hablando de una torta de más de un kilo de peso que tiene un sinfín de ingredientes. Amigos, los invito a que me acompañen a probar esta torta que seguramente les va a encantar. Bien, entonces amigos, y nos encontramos aquí con el buen César, mejor conocido como el Dr. Tocino. ¿Qué onda? ¿Cómo estás César? Bien, bien hermanito, aquí trabajando. Muy bien, ¿ya cuántos años dándole esto de las tortas? En sí llevo como 20 años, pero aquí en este negocio llevo dos años y medio. Dos años y medio. Sí. Oye, ¿y cuántas variedades tienes? Tengo más o menos como 35 variedades, hermano. Desde las clásicas sencillas de un solo ingrediente hasta las de tres ingredientes y una especial de tres ingredientes, hermano. Pasando por una de lengua que casi no es conocida, pero también la manejamos aquí. Oye, y también me estaban comentando que tu especialidad es el famoso Niño Pobre, ¿no? La gran mayoría viene por esa torta, hermano. Con esa tienen... ¿Qué tanto lleva? Lleva más o menos más de un kilo de productos. Estamos hablando de tres ingredientes, pero ahorita, si te gustan, se las enseño para que... Dicen que del amor nace de la vista. ¿Dónde estamos ubicados exactamente? Estamos ubicados, hermano, en la avenida Floresta número 274, en la colonia Reforma, a escasa media cuadra de la avenida Paciflán, que es la avenida más conocida. ¿Qué días abren? Abrimos de martes a domingo de 3 de la tarde a 10 de la noche, pero sí manejamos un teléfono para que nos llamen y ya cuando llegue su producto esté listo a la hora que lo necesitan o que lo requieran. Ok, perfecto. Oye, me estabas comentando hace ratito que hay un reto, ¿no? Para lo de la torta del Niño Pobre. Tenemos un reto de que se coma dos tortas en 25 minutos, media hora máximo, dos tortas y el que se acabe esas dos tortas no paga nada. ¿Cuánto cuestan más o menos las tortas? El Niño Pobre cuesta 80 pesos, las variedades de tres cosas, los ingredientes que tú elijas a combinar valen 50 pesos y tenemos otras sencillas de 35, 45 y la especial de lengua vale 55 pesos. Esta es una torta de 50 pesos. ¿Qué? Oye, amiga, ¿me dejas grabar? Voy a ocupar aquí el espacio, por favor, ¿no? Si te molesto, amiga, en sana distancia, por favor, si me ayudas a colócrarte por allá. Gracias, amiga. Oigan, coyotes, pues ya lo vieron. Ahorita, ahorita el buen César nos va a preparar. Amigos, pues ya lo vieron, más de 13 ingredientes, más de 13 ingredientes los que tiene este niño pobre. Ahorita el buen César nos va a preparar una torta, nos vamos a meter a la cocina para ver todo el procedimiento a un muy buen precio. Yo creo que es un precio bastante, bastante accesible, sobre todo por el tamaño, sobre todo por el tamaño, así que vengan a probarlas. Ahorita el buen César nos va a preparar. Ahorita el buen César nos va a preparar. Vamos a ver si nos lo podemos acabar, hijo de... No sé, yo siento que es mucho. Y yo que ya cuido la línea, pues... Yo creo que no lo voy a lograr, pero bueno. No lo puedo ni agarrar. Esta ya se va a salir, voy a agarrar esta de aquí. Está como más apretadita. Buen provecho, coyotes. O sea, le tienen que dar dos mordidas para llegar de un lado a otro. Coyotes y coyotitas, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvo delicioso, bien rico. Yo voy a regresar, y ya se lo prometí al Dr. Tocino, que voy a volver para probar la torta de lengua. Porque la verdad, la lengua la probé dentro de la torta que nos comimos y está muy rica. La verdad, muy rica la lengua. Entonces, creo que bien vale la pena probar una tortita solamente de pura lengüita. Todos los detalles de la ubicación, rango de precios, de las tortas del Dr. Tocino, se los voy a dejar en la cajita de comentarios, amigos. Ahí está el enlace. Ahí también están nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, síganos en Instagram, donde subimos contenido todos los días. Pues no olviden de suscribirse. Muchísimas gracias. En serio, muchísimas, pero muchísimas gracias a los más de 7,000 que ya somos en el canal de The Ambulance. Ojalá que les guste esta nueva temporada. Y pues nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bye. Mira, este movimiento me lo enseñó Torito. Oye, yo iba a querer despedirme porque no pudiste. Oye, yo iba a querer despedirme porque no pudiste.